Todo en su contenido es prácticamente, es algo que no es, es algo inexistente en el momento actual. O sea, no hay una manera de procesar en el término específico el tráfico ilegal de personas. Y se mezcla con una serie del código penal, con otra serie de leyes. Hoy hay una ley dedicada específicamente a él que trata el aspecto de, ven la corriente de inmigración que está siendo llevada a través del tráfico de personas, personas abandonadas, cantidad de personas muertas, personas estafadas, personas secuestradas. Todo eso no está contemplado en el código penal. Entonces en su contenido trata de detener el crimen organizado a través del tráfico de personas. Para intimidir o de manera coaccionar o ofrecer dinero para que la víctima cese de la denuncia. ¿Se estarían fijando las penas para esas personas? Sí, se estarían fijando. ¿Cuáles serían esas penas? Pues ahorita sería de tres a seis años. Si no mal recuerdo, de tres a seis años. Pues como les repito… ¿En el caso del coyote o del intermediario? Sería igual, porque el intermediario estaría también en las agravantes. ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito es de que, pues como sabemos que los inmigrantes no siempre llegan a su lugar de destino. Muchas veces fallecen, desaparecen. Entonces el propósito es, pues, cuidar, velar por la vida del salvadoreño en este caso. Y pues, y también muchas veces la víctima ofrece sus propiedades en garantía, en pago al coyote. Entonces, un beneficio sería, o sea, algo que se estaría garantizando es que ya no se dé este tipo de delitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!